Es inédito el retraso en el Senado de la República en nombramientos de 24 instituciones. Tal parece que si no las destruyen de forma constitucional y legal, estos de morena, porque ojo, no tienen los votos suficientes, ni en la oposición, ni de sus aliados tampoco. Y lo que pretenden es dejarlas sin poder operar. Tenemos varios ejemplos. Empezamos con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que no tiene presidente desde hace nueve meses. La Comisión Federal de Competencia Económica, que lleva más de un año operando con cuatro comisionados de los siete que la componen, tampoco han resuelto el nombramiento de tres integrantes del Consejo Técnico de Educación de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, de un consejero de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de dos vocales de la Junta de Gobierno del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario, así como lo escuchan. Eso está pasando en el Senado. De igual manera, el caso de una magistrada de una sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cinco magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otro de los casos que prende todos los focos rojos es el del Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Quien tiene pendiente el nombramiento de dos comisionados desde hace más de 250 días y en marzo de 2023 podría quedar inoperante porque termina el periodo de otro comisionado, quedando únicamente con cuatro de siete. No me queda duda que la estrategia de este gobierno federal de morena contra organismos constitucionales autónomos es clara, tratar de ahorcarlos, dejarlos morir. Es increíble lo que estamos viviendo en el Senado de la República. Hay que levantar la voz. Quieren destruir a las instituciones. Ojo.